Hola cerquitos que tal estáis, nos encontramos en colinas de Kesex para buscar o mejor dicho mostraros donde se encuentra el punto de interés que estáis buscando todo el rato Me habéis mandado mensajes sobre donde diablo se encuentra el territorio Togalt Bien, está debajo del agua Saldremos por el punto de ruta de campamento de comercio Ahora con cuidado que nos muerdan mis minillos Y aquí entre las ruinas Tenemos un mini caminito, ¿veis? Que nos aprecia, si no te das cuenta nos aprecia Entonces claro, mucha gente, incluso yo cuando empecé a jugar hace ya 6 años Empezaba a dar vueltas y vueltas por la isla y digo, no puede ser, no está encima, no está debajo, ¿dónde está? Pues claro, al final está bajo el agua Salimos y ya hemos llegado Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego